ok ok vídeo número 309 del curso de proyectos de software muy bien entonces qué hacemos ahora estamos tratando de crear de asignar un vehículo a un cliente intentemos a ver si esto ya funciona tan es uno que ya existe lo creamos manualmente dentro de la misma base de datos xyz marca a modelo 2017 digamos aquí automóvil guardar nos da error listo esto es porque la ruta vayamos aquí al código la ruta es cliente crear vehículo entonces nos ubicamos aquí en cliente y cambiamos la ruta como tal esta es la ruta cliente crear vehículo control r tan crear entonces listo tan guardar nos da error otra vez fijémonos en la salida porque nos dice object has no attribute id en donde será que si lo creo verifiquemos en la base de datos control r no no hay nada este es el cliente será que lo está imprimiendo root aquí tiene que avalé no está no está mostrando el mensaje pero aquí está error no 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 está mostrando nada a ver otra vez post object has no attribute id entidad cliente id cliente el cliente parece que está a las 55 55 55 a ver son las 56 realizaré otra solicitud vayamos al código a las 56 23 nos está diciendo object non type escribiré aquí cliente encontrado otra vez cliente encontrado no hay nada porque seguramente desde aquí es cliente documento cliente así así refresquemos esto no se encuentra el cliente el cliente tiene documento seguramente el dato aquí aquí en cliente necesitamos que que se lea como tal el documento del cliente cuando se abre el modal de vehículos que es aquí el documento se utiliza en algún lugar no entonces como lo podríamos asignar nosotros tenemos como tal este modal copy copy cada vez que se muestre el modal vehículos vehículos show ok entonces aquí asignar a un asignar a un atributo personalizado el documento el documento del cliente sobre el modal que tiene id data documento cliente documento entonces entonces ese atributo lo leemos acá abajo aquí leer el documento del cliente desde el atributo así y será el valor que asignemos acá inclusive este campo lo podemos llamar así cliente documento y lo cambiamos acá listo permítanme un segundo habilito la subida del otro código solo un segundo ok entonces nos vamos aquí refrescamos crear no mostramos el modal mostramos el otro modal lo podemos inspeccionar y por aquí tiene que tener el documento del cliente ya regreso aquí está el atributo personalizado y el valor podemos hacer ese tipo de operaciones sobre la estructura de los elementos del DOM listo intentemos saber crear aquí están guardar vaya aún hay error pero continuaremos resolviendo como tal el problema encuentra el cliente listo no hay problema es market asamembros de primary key for table como así vehículo placa porque miremos la base de datos no hay duplicados la placa es única tan 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 bueno el problema empieza por aquí column es market as a member of the primary key for table vehículo pero no tiene un generador por defecto del lado del servidor o del lado de python increment tampoco indica placa pero si placa como se llama el campo placa 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 ya sé qué ocurre ya sé qué ocurre le está leyendo así placa placa marca modelo miremos los valores que tienen los campos antes de hacer esa corrección un commit carga de de documento del cliente como atributo personalizado del modal de vehículos intentemos otra vez listo ok regresemos al código al código donde está el código por acá en cliente miremos el esto se llama así vehículo placa así se tendría que colocar en la lectura acá vehículo placa vehículo marca marca ok ok y en el caso este valor como quedó vehículo tipo id nosotros hicimos algo por acá para que quedara con ese es el cliente documento en el mismo en este mismo control en el mismo control asignamos ese name ese id perfecto intentemos otra vez eh console borremos esto guardar ahora sí verifiquemos que quede almacenado el modelo no se está guardando porque modelo vehículo modelo quiero mirar algo en el diálogo marca modelo bueno nos genera ese error debemos corregirlo entonces eh marca como se están yendo esos datos hay en cliente vehículo modelo vehículo modelo vehículo tipo como está acá el dos cliente id uno este dato si no lo leyó quedó en null y nosotros escribimos que cuál puede ser el problema en el código el modelo vehículo modelo está escrito así modelo vehículo modelo mmm por qué no por qué no aparece ahí por qué no por qué no por qué no estoy pensando vehículo modelo quiero mirar algo acá quiero imprimir el formulario a ver cómo se está yendo form data form data ah no basta con leer data listo entonces control r ahí aparece el vehículo que creamos pero bueno el modelo no lo está leyendo abc cien marcas cien modelo dos mil dieciocho dejemos camioneta ahí va vehículo modelo vehículo marca tan 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 listo entonces esa información tiene que llegar allá miremos la base de datos está llegando en null llega en null vaya 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 llega en null miremos en route.py será por lo que es un número miremos la estructura de esa tabla vehículo modelo es un bar char de longitud 4 listo démosle guardar miremos el back end modelo dos mil diecinueve modelo quiero verificar si él tiene aquí modelo que inclusive cuando lo cree lo podemos imprimir en pantalla vehículo así otra vez guardar miremos acá vehículo modelo inclusive no la está guardando aparece la placa la marca el modelo que pasará que pasará que pasará que pasará que pasará que pasará bros data no lo guarda aunque ahorita ahora si está apareciendo que será que nosotros no a ver cerremos esto tan ahora si aparece ok esto lo podemos quitar esto también igualmente este otro print hagamos realicemos un comité asignación de modelo de vehículo de forma correcta dejaré hasta este punto y ya continuaremos en el siguiente vídeo adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver con